No hay duda que a todo el mundo le encanta cómo suena un buen sistema en estéreo. Por eso hicimos este último vídeo en el cual te mostramos diferencias sonoras entre dos, no solamente uno, sino que dos sistemas estéreo. ¿Para qué? Para que veas cómo podés armar con los mismos equipos dos tipos de sistema estéreo y van a sonar algo diferentes. ¿Para qué te va a servir esto? Obviamente para elegir cuál es el que más te gusta y cuando quieras tener un sistema estéreo que te comento son adictivos una vez que escuchaste el estéreo, no querés volver atrás. Pero bueno, con esto vas a escuchar cuál suena mejor a tu gusto obviamente y cuando quieras armarte un sistema estéreo vas a ver para qué lado ir. Para derecho o para la izquierda. Así que no te pierdas acá, en la descripción de este vídeo te estoy dejando el link para que veas nuestro último demo sobre diferencias sonoras entre sistemas estéreo. Recordá, haces clic, lo mirás y nos das un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube, activás las notificaciones con la campanita y no dejes de compartir en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto en más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!